Desde Culiacán, Sinaloa, totalmente en vivo, su compa Javier Olguín, vámonos con esto que ya por nombre Cholo Bélico Seguimos dándole hasta viejo y puro Rancho Mil Carácter sencillo, siempre distinguido, así me navego El terreno voy cuidando y protegiendo Nos la llevamos sereno como hueso Horte de mañoso, aquí nos portamos siempre con cuidado El bajo perfil siempre es muy necesario Cauteloso paso a paso, no hay fracaso Ando bien montado en una dora patrullando sin descanso No soy mala gente pero si me buscan puedo ser muy malo Cholo Bélico apodado Y aunque hoy no he visto tumbado Los barrios no se olvidaron Hombres son de guerra, traen buena madera Portan vieja escuela En este negocio no encajan las mermas Nomás calen pa' que vean, pa' que aprieta 38 software, la traigo fajada Me brilla en el cinto Y un M16 se pega de brinco Pa' despachar enemigos, suprimirlo Le doy lumbre al gallo y unos baices Pa' ponerme relajado Cambia aquellos tenis maltratados Por botas, pechera y casco Cholo Bélico apodado Y aunque hoy no he visto tumbado Los barrios no se olvidaron M16 se pega de brinco Cholo Bélico apodado Y aunque hoy no he visto tumbado 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 Le doy lumbre al gallo y unos baices Fierro